¿Qué es el Evangelio de San Lucas? Pero este texto de San Lucas es un texto abreviado y es muy interesante fijarse en ese texto abreviado de San Lucas, por muy abreviado que esté, está todo dicho en él, toda esa versión que nosotros hemos aprendido de memoria, el Padre Nuestro está dicho abreviadamente en San Lucas. Allí donde San Mateo dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, y comienza después a decir, santificado sea tu nombre, etc. San Lucas lo reduce y dice, Padre, santificado sea tu nombre. Es decir, se ahorra esa expresión, Padre Nuestro que estás en el cielo, solo dice Padre. Y después comienza en esa versión directamente a hacer las peticiones, santificado sea tu nombre, etc. Es hermosa esa simplificación. Reducirlo todo a esa palabra, Padre. Con eso ya está todo dicho. En el fondo está incluido implícitamente. Si es Padre, obviamente es Padre Nuestro. Es verdad que se puede explicitar, pero en la palabra Padre está incluido, que es de todos nosotros, que es Padre común, es Padre común de todos nosotros. Parece como que San Lucas, que curiosamente es el evangelista, que narra la parábola del hijo pródigo, en cuya parábola del hijo pródigo hay una especie como de intercambio de pronombres personales, pronombres personales, no hay pronombres posesivos cuando le dice el hermano mayor al Padre, ese hijo tuyo se ha gastado en dinero. Entonces el Padre le dice, deberías alegrarte porque ese hermano tuyo, hay en el evangelio de Lucas una especie de intercambio de hijo tuyo, le dice, si es hermano tuyo, si él es el Padre, como distingues hijo tuyo, será también hermano tuyo. Es curioso que sea el mismo evangelio de Lucas que dice, con decir Padre está todo dicho. Si es Padre es de todos nosotros. Y puestos a resumir en esa simplificación, tampoco hay que, es estrictamente necesario decir que estás en los cielos, porque con decir que Dios es, que es Padre, si Dios es, obviamente está, si es, Dios no ocupa lugar, está en todos los lugares, no hay lugar, situación en la que Dios no esté presente porque es, y puesto que es Padre, obviamente está. Y puesto que es Padre, obviamente es de todos nosotros, no solo mío, no solo tuyo. Es hermosa la simplificación del evangelio de Lucas, que él todo lo reduce a esta palabra, Padre.